Hola amigos de Resina Creativa, el día de hoy estamos con Olicet Nolasco, ella es la nueva distribuidora acá en el Estado de México y les traemos un primer vídeo para abrir su canal y puedan ver de primera mano qué es lo que pueden hacer con la resina. En esta ocasión vamos a restaurar esta mesa que nos proporcionó Olicet, cuéntanos un poco Olicet sobre la mesa. Pues es una mesa que ya quería cambiar, me pensaba dar mejor vida y jubilarla ya. Perfecto, entonces vamos a dar una nueva vida a esta mesa, ahorita le vamos a hacer un acercamiento para que vean el antes y el después, así que acompáñanos. Muy bien chicos, ya tenemos la mesa, tenemos que estar en medio, vamos a empezarla a desarmar y vamos a dar una lijada, vamos a fondearla, vamos a colocar una pintura base y vamos a comenzar. Vamos a comenzar a dar una pequeña lijada, la mesa está en muy buenas condiciones, la verdad simplemente vamos a quitarle algunas imperfecciones y vamos a prepararla para la capa base. Muy bien chicos, ya le dimos una pequeña lijada solamente para crear adherencia con la capa base. Vamos a proceder, tenemos unas valuras en la madera, vamos a sellarlas para que nuestra resina no se desperdicie y nos quede una superficie totalmente pareja. Esto es resanador normal de madera sin ningún problema, simplemente vamos a tomar un poquito y lo vamos a ir rellenando. Muy bien chicos, ya sacó nuestro resanador, vamos a proceder a lijar. Muy bien chicos, ya sacó nuestro resanador, vamos a proceder a lijar. Ahora chicos, vamos a lijar un tobecito. Con esto vamos a crear un poco de porosidad para que la resina se adhiera súper bien y después no tengamos problemas. Vamos a limpiar nuestra mesa rápidamente chicos con un trapito seco, que esté limpiecito. Nada más para quitar el polvito y que trabajemos de una forma más limpia. Chicos, es muy importante que encintemos y que encintemos muy bien para que no tengamos fuga de resina y podamos usar la decoración a nuestro gusto y sin problemas. Entonces tal vez si nos lleva un poquito más de espacio, de tiempo perdón, pero es sumamente importante que lo hagan con mucho, mucho cuidado. Esto les puede ahorrar mucho dinero en resina, créanme. Listo chicos, ya encintamos toda nuestra mesa, tanto por alrededor como por el centro. Ya tenemos nuestra mesa encintada, ya estamos listos, ya lijamos, ya encintamos, ya nivelamos y vamos a proceder a preparar nuestra resina. ¿Ok? En esta ocasión vamos a utilizar dos tonos de azules metalizados, uno es en aerosol y el otro es en polvo metálico. También vamos a utilizar un blanco y vamos a adicionarle un glitter blanco para darle un tono más bonito. Vamos a hacer un mar con un espejo adentro en el centro con un efecto de infinito, pero vamos a hacer como si el mar estuviera todo alrededor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pero fíjate como bajó de bonito aquí. Entonces simplemente tocamos acá. Parte de abajo. O sea, si ya fluyó bien, ya bajó bien, no toques lo que ya fluyó bien. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Ya chicos, ya nuestra resina está seca al tacto, no hay ningún mayor problema. Entonces vamos a colocar una tiraleta que conseguimos fácilmente en Tereng, en cualquier tienda de electrónica. Costó 250 pesos, tiene 2 metros de largo y nos alcanza perfectamente para hacer nuestro contorno. Así que vamos a colocarla. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 Ya colocamos la tiraleta. Ya colocamos la tiraleta. Ahora, recuerden que tenía un cristal encima, lo restauramos. Y le colocamos simplemente una película de doble cara, de efecto espejo, por ambos lados. Y pueden ver que se ve, se transparenta un poco. Vamos a colocarlo para hacer el efecto de infinito. ¿Ok? Ya está listo, vamos simplemente a limpiarlo un poco para que quede bien. Muy bien chicos, vamos a dar una limpiadita nada más a nuestro cristal. El cual tiene una película, como les comenté, de doble cara, de efecto espejo. Y simplemente vamos a darle una limpiadita para ya colocarlo y que quede. Siempre el papel de tipo espejo va a quedar hacia abajo para que nos dé el efecto más dramático. ¡Y si no! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias.